Amor ¿Cómo voy a vivir cuando tú ya no estés, cuando te vayas? Me dices que hoy te vas y ya no sé por qué tú me abandonas ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así, amor, perdona? Espera por favor, ¿por qué te vas a ir precisamente ahora que empiezo a ser feliz? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así, amor, perdona? Si amarte es mi error, entonces desde hoy yo ya no te amaré Tan solo te querré, prometo y cumpliré Si así lo quieres tú, comenzaré ahora Espera por favor, ¿por qué te vas a ir precisamente ahora que empiezo a ser feliz? ¿Qué culpa tengo yo de amarte tanto así, amor, perdona? Si amarte es mi error, entonces desde hoy yo ya no te amaré Tan solo te querré, prometo y cumpliré Si así lo quieres tú, comenzaré ahora